Indica que todos los toros están en la plaza, hasta que no suena el cuarto cohete no indica que la encierro ha terminado. Claro, pues hemos parado el reloj pensando que había entrado ya el último toro, hemos escuchado el cohete efectivamente, yo por eso me... Pero claro, ha vuelto a salir con la imagen de la tirolina, las caídas que se han sucedido en este primer punto de Santo Domingo, en la parte izquierda de la carrera, derecha de nuestros monitores, de nuestras imágenes, y aquí la verdad que... Mira, los toros que por la parte derecha han empezado a hacer amago de lanzar derrotes, mirando un poco hacia la derecha, pero no se han salido de la manada afortunadamente. Espectacular esa carrera de ese joven, aquí vemos aguantando, tratando de aguantar el ritmo, agarrones en la cara del toro, la tensión es inherente, muchas caídas también en la segunda parte de Santo Domingo, aquí toda la manada iba, como decimos, agrupada, otra caída, es espectacular la imagen de esta tirolina. Sí, es espectacular. Fijaros, fijaros en este tramo, con la pendiente que tiene aguantar la carrera, esa zancada es realmente complicado, y es uno de los puntos más estrechos del recorrido. Y ahí semojo, cuidado, es semojo. Cuidado, a punto ha estado, a punto ha estado, yo creo que ni lo ha visto, la entrada al ayuntamiento con un montón de caídas en la parte derecha de la carrera, habrá que estar atento a las posibles... Hay vuestra imagen. Uf, el joven de rojo, yo creo que ni lo ha visto. Es un toro peligrosísimo. Eso no se puede hacer, cruzarse de esa manera, es muy peligroso. Y aquí se han vuelto a medio... Sí, se ha caído ese joven, que es habitual de este tramo, se ha caído delante de la cara y habrá sido probablemente pisoteado. Y los toros contra vallado. Quizás no, pues yo creo que le han sorteado afortunadamente. Se da en el golpe, ayer también pasó lo mismo. Hemos visto resbalones hoy otra vez de los astados. Sí, sí. Como digo, había muchísima más gente que ayer y creo que se ha notado. Se ha quedado un toro vuelto hacia atrás, pero afortunadamente este es el que se ha quedado descolgado de sus hermanos. Ha retomado. Peligrosísimo ese momento, porque como se despiste... Momento de máxima tensión, pero afortunadamente se ha querido hermanar enseguida con el resto de sus compañeros. Fijaros, esos mozos en el suelo. En la parte derecha también, Sebastián, lado izquierdo. Dubas, cuidado ese mozo. Ahí ese mozo. Qué nobleza del animal, que no ha querido ni siquiera embestir. Se caracterizan por eso, ¿no? Por no cornear. Efectivamente, bueno, es increíble. Y algunos aprovechando ese hueco inesperado, ese joven habitual que se coloca ahora en el corredor de blanco. Aprovechando la carrera. Extraordinaria carrera que ha sabido coger su momentico. Ha aprovechado el hueco, sin duda alguna, viendo lo que venía por la parte de atrás. Que, como decimos, en los últimos años no ha sido habitual. Preciosas imágenes las que nos brinda. Por ejemplo, el hecho de tocar el toro ahí es muy peligroso. Exacto, no hay que hacer eso, porque quiere juntarse con la mano y si se vuelve a girar ahí, peligroso. Pero no se debe poner. La mano encima del lomo del toro se puede poner en un momento circunstancial de que te empujan hacia el toro y por sujetarte... Y en la calle esta feta no hay escapatoria. Es que no hay escapatoria posible. No hay vallado, o sea, es todo pared. Qué imágenes más bonitas, qué carreras más bonitas. Estamos viendo como el último toro, que había quedado rezagado, sí que ha adelantado un poco hasta llegar. Mira a Willy, mira a Willy, qué fácil se le ve a Willy por ahí. Ha apretado mucho, la verdad, y todo para incorporarse a la manada. Mira cuánta gente. Lo que decíamos, la nobleza de los animales. Y aquí otra vez dos mozos habituales de este último tramo. Además, como decimos, jóvenes, o sea, que hablábamos del relevo generacional. Mucha gente joven. Y gente autóctona, bueno, hay varios, más que dos. Ese mazo está extrañamente vuelto hacia el sentido de la marcha. Es un corredor habitual. Mira ahí, mira. Y se han interrumpido. Mira ahí, ese momento peligroso. O sea, ha caído el toro ahí justo cuando... Contra el vallado ciego, lo que sigue con el cabestro, cuidado ahí. Ay, 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 ay. Y no ha hecho ni tirar el derrote, ni tirar el derrote. Fijaros por dónde pasan los pitones de los toros, o sea, resbalando por la espalda de los mozos. Y no han hecho ningún amago de derrote. Increíble. La verdad que si normalmente nos encomendamos al capodío de Sanferín, evidentemente... Hoy ha trabajado. Ha trabajado sin duda. En ese momento ha trabajado sin duda. Mira, vamos a ver el golpe contra el vallado ahí, la curva de Mercaderes. Estamos viendo cómo el astado adelanta al manso y se pone a liderar la manada. Eso sí que también permite que tengamos carreras mucho más emocionantes y más bonitas. Y ahí no sabemos... No, yo creo que no ha habido tampoco... Ese primer toro por la parte derecha de nuestros monitores, izquierda de la carrera, no ha lanzado el derrote. Realmente ha, digamos, atropellado a un corredor que estaba caído en el suelo. Pero yo creo que no ha habido herido de hasta. Por lo que hemos podido ver en las imágenes. Esto es muy difícil decirlo simplemente con la retransmisión. Tenemos que esperar, por supuesto, al parte de heridos. Hace parte el médico provisional, pero de momento... Otra carrera extraordinaria de otro joven habitual. Pero el ritmo era muy fuerte, ¿eh? A pesar de que el encierro duró 3.10 por la circunstancia particular de que ese toro se haya parado en el ruedo al caer en la entrada y después distraerse y salirse otra vez del callejón, no de acceso al ruedo, sino del callejón de acceso ya a los corrales, el ritmo que llevaban en este primer tramo, en este primer tramo de esta feta, era muy rápido. Sí, es que lo decíamos antes que habitualmente Fuenteimbros son toros muy rápidos, son toros muy musculosos, muy preparados además en los correderos. Sí. Y con muy buena presentación además, son muy armoniosos. Efectivamente. He de decir que los correderos no se preparan los toros exclusivamente para venir a Pamplona para el encierro. Se preparan para la lidia ordinaria. Lo que ocurre es que en Pamplona además, antes de la lidia, pues está la carrera matinal. Hay que hacer como un esfuerzo extra. Mira, fijaros qué preciosidad de carreras. A mí esto de verdad me emociona, ¿eh? O sea, estoy viendo a compañeros, a amigos que hoy han disfrutado seguro, tanto los que venían por delante de esos dos primeros toros. Ellos han disfrutado tú, ¿no? Porque no se te ve, o sea, porque no se te ve ni imagen durante el transcurso del encierro. Lo vives con una pasión, Teo, con un nerviosismo estás todo el rato besando la medalla. Mira, 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 que imagen tres toros para esos corredores. Yo realmente estoy disfrutando de otra manera. De otra manera estoy disfrutando de otra manera. O sea, estás inquieto, estás ahí todo el rato besando la medalla. El momento del encierro es normal, pero si ellos disfrutan, nos hacen disfrutar a los espectadores y, por supuesto, pues a mí, porque a muchos de ellos los conozco. Mira, el de verde también la tiene ahí un momento ahí. Sí, la salida ha sido complicada. Si no podía y tal, si en directo me he fijado. Pero ahí hay muchos corredores en la cara del toro. Este corredor... Ha habido muchísimas carreras. Lo vamos a tener... El corredor que está ahora mismo delante del toro lo vamos a tener un día en plató. Este es un corredor extraordinario, joven, de la tierra y que tiene una... ¿Que tiene una brazaleta azul? Sí, negro, sí, azul. O negro, azul. Sí, sí, azul, azul. Bienvenido será, creo que sí. Pero ahí es el de la derecha y que se caiga, que no se caiga. Ahí estamos viendo los agarrones. Los agarrones también que son... Fíjate, lo que es la tensión. El roce del cuerno te puede hacer también mucha avería. Bueno, depende, depende, evidentemente un... En la pala del pitón el golpe puede ser tremendo, pero si es un desliz lo que te puede hacer es un quemazón muchas veces. ¿Quemazón? Sí, porque lo que se ve aquí en la tela, en la pantalla, como un golpecito, luego en realidad es bastante más importante que lo que nos podemos imaginar. Sin duda alguna, sin duda alguna. Decías, esos agarrones, es que al final eso es un poco humano, en una situación tan complicada, de tanta tensión, es que hay mucha gente alrededor y esos agarrones son inevitables. Ese mozo de amarillo acompañando la carrera del toro con la mano encima del lomo... Es innecesario. ...con todo el respeto del mundo no se debe hacer. Es innecesario. Lo único que vas a conseguir es que el toro al final se gire y entonces vas a generar mucho más peligro. Además estamos queriendo distinguir siempre, o sea, si un mozo en un momento puntual se debe apoyar en el lomo un toro, con el fragor de la carrera el toro no se va a enterar, pero acompasar la carrera apoyándote en el lomo no se debe hacer nunca porque puedes llegar a distraer al animal y generar una situación de peligro para ti y para los compañeros de carrera. Y que no se puede correr apoyado en un estado. Fijaros qué apreturas a la hora de bajar al callejón de mozos, bueno, rostros habituales de este tramo. Es que es un momento muy peligroso porque, claro, pasas de una altura de 9 metros a 3,6 metros. La chica parada, qué golpe se ha llevado con la pala del pitón. Una chica, había una pareja que parecía que estaban en el parque de Antoniuti en lugar de estar en el recorrido del encierro. En fin, la verdad que decimos que el capotillo de San Fermín funciona... Es que hay que mirar 360 grados, mirar y mirar y mirar, porque por cualquier parte puede venir el peligro. Siempre lo hemos dicho, si en el... Mirar, mirar y mirar. En el torreo es parar, templar y mandar, en el encierro es mirar, mirar y mirar. Y luego, claro, las imágenes engañan, porque aquí estamos viendo toda cámara lente y parece como que te da tiempo a hacer cosas. Ahí en realidad estás por encima de 20 kilómetros a la hora, con tanta gente alrededor, 400, 500 personas... Fijaros, este momento es el que hemos dicho antes. El mozo ha caído y sí le pega con el pitón, pero yo creo que no hay herida de hasta, creo. Es que no sé si ese toro es el último que ha entrado en la plaza, pero hemos visto que ha doblado las manos varias veces. No sé si es el mismo o no. Yo ahí ya lo distingo, que ha doblado las manos. Es indicativo de algo. Puede ser falta de fuerza o puede ser simplemente un calambre de la carrera. Pero si los toros doblan las manos, lógicamente es... Signo de algo. Flojedad, normalmente, ¿eh? O sea, pero yo... ¿Cómo le ha pasado el toro? Bueno, este es el momento en el que el toro se va contra el vallado derecho y fijaros, fijaros por dónde les pasa el pitón. Mira, mira, ¿eh? Tiene la posibilidad de tirar el cabezado hacia arriba y parece que evita el obstáculo. Nobleza máxima de los Fuenteimbro en ese punto. Sí. Mira, mira, ahí, mira. Y lo han hecho todos. En ese punto han pasado todos rozando a muchos de los corredores que estaban en el vallado y ninguno ha embestido. Hay que felicitar a nuestros compañeros porque estas imágenes son... Vamos. Y la rapidez con la que trabajan porque el encierro acaba de suceder y enseguida tenemos estas repeticiones ralentizadas de cada momento. Mira, mira, el chico nos ha brindado ahí la entrevista. Efectivamente, ese corredor habitual de ese tramo que tuvo un percance muy serio en los últimos San Fermines y que hoy, bueno, ayer ya reapareció. Y nos alegramos mucho por él porque siempre disfruta mucho ese tramo, le tiene cogido muy bien el punto desde hace muchísimos años. Entrada en la plaza consistorial con complicación porque ha habido muchísimas caídas pero los toros también han saltado por encima, han sido muy nobles. Es que ni pisan. Es increíble, ni pisan. Si uno se cae, mejor no moverse. Y otra vez toros por delante. Qué gozada en este tramo. Importante lo que ha dicho Ana. Los toros. No teo sin duda alguna. Y si hay algún peligro al suelo, no hay que darte quieto. No hay que moverse. Efectivamente, no te tienes que mover, procurar no moverte. Si puedes desplazarte, deslizarte hacia los lados de la calle, si puedes. Pero si ya está la manada encima, ni te muevas porque normalmente los toros te van a tratar de evitar. Si no te ven, podrás llevarte un pisotón. Pero si te ven, te van a tratar de evitar. Ahí estamos viendo los resbalones en la curva de Mercaderes con esta Z. Los manchos, los toros al suelo. Y hemos escuchado antes cómo funcionaba el antideslizante, esa superficie que es más rugosa para que las pezuñas al final no patinen, no resbalen. Ahí estamos viendo esa imagen del callejón. Ya ha recorrido parte más estrecha. Yo creo que lo que nos van a ofrecer es la entrada de la manada total. A ver si aguantamos hasta ese último toro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y faltaba el sexto que venía un poquito más atrás. Ha rezagado. Sí. Bueno, no se puede llamar realmente rezagado porque no se ha quedado parado ni ha quedado... Es que iba mucho más atrás. Pero sí, sí. Fijaros, ahí está. Y han aprovechado los mozos extraordinariamente bien. La calle Mercaderes vista desde atrás y la caída, como decimos, de ese mozo de naranja que se ha quedado en el suelo y se ha levantado por su propio pie. Efectivamente, aparentemente no ha tenido que revestir mayor gravedad. Bueno, pues un recorrido en el cierre hoy propicio para los corredores que han podido disfrutar de carreras. Y bueno, esperemos que no haya ninguna lesión importante. Sí, se ha quedado vuelto hacia el sentido de la marcha también. Destacar que ese cabestro que iba el último también ha propiciado que el toro siguiese hacia adelante. Fijaros la salida por la parte derecha de sus monitores, izquierda, porque los toros iban muy, muy por la izquierda. Sí. Y ahí ya no hay sitio material para escapar de la trayectoria de los astados. Y aquí es el vallau ciego de Mercaderes. Y ahí en Finlandia esta feta, 306 metros de recta, hasta lo que es la curva del callejón. Y lo que decimos, el mozo de naranja que veíamos desde la otra perspectiva, se tira al suelo para evitar la... Mira ese toro, está mirando todo, pero nada, se vuelve a girar. Efectivamente, qué momentos de tensión, tanto el toro que va por la izquierda, el que va un poquito más adelantado, el último de los que componen, digamos, la manada principal y este toro rezagado, que tenía merced a esos mozos, y ha hecho a Mago de irse a los dos lados. Fijaros esta carrera también en Santo Domingo, ha sido muy vistosa, agarrones, la gente contra la pared. Tropezones, también muchas caídas. Caídas en la cara del toro, lo que decimos, fíjate cómo se queda tapándose la cabeza y quieto en el punto donde se ha caído, porque estaba ya la manada encima. La labor de los manchos, pues la verdad que está siendo buena. Porque esta años son nuevos. Como dijimos ayer, de Lutaron, Ganadería de Macua, y la verdad que están haciendo bien su labor. Van guiando. Sí, y además hay algunos que van por delante, otros que cierran manada, con lo cual facilitan o posibilitan las bonitas carreras entre los corredores, y a su vez, pues bueno, hacen que la manada no se disgregue. Que van de los más organizados, tenemos los de cabecera, tenemos los de cola, y van de los más organizados. Tenía los mansos, están portando muy bien de momento. Son los escobas, que se sueltan después, pues se queda otro realmente rezagado. Pero sí, sí, que van en la manada, unos abriendo la manada y otros cerrándola, de tal forma que puedan permitir que aunque se estire la manada, no se disgregue, que es lo importante, que un toro no se quede suelto. Y mira, a la hora de correr tienes que andar mirando atrás, tienes que andar mirando adelante, gente, el enemigo es el toro, pero los adversarios también están ahí. Qué difícil es correr un encierro. Este momento podría haber sido muy crítico, podría haber sido muy peligroso. Ahora veremos el parte de ellos. Qué suerte. Ahí han llegado todos. Mira, ahí también han llegado otra vez otro toro. Han pasado, milagroso. Milagroso, ¿verdad? Sí, sí, muy peligroso. Insistimos en el término porque no entendemos cómo hay directamente...